Bueno amigos, Expodrín continúa en una gran edición llena de personas que han venido aquí a disfrutar de los diferentes licores, han venido a catar whisky, aguardiente, diversos vinos, cocteles y entre otras muchas cosas más. Estoy aquí con Víctor Lozada, asistente a Expodrín, su segundo día. Víctor, ¿qué tal has pasado aquí? Bien, bien, muy sabroso el ambiente, está bacano. ¿Qué has tomado hasta ahora? ¿Qué has podido degustar? Tequilita, aguardiente, todo un poquito ahí. ¿Qué recomiendas a las personas que vengan aquí a Expodrín? No, que vengan, el parche está bacano, ahí de todo un poco, la música en vivo, descuentos, está bueno, todo vale la pena la verdad. Todo muy bien organizado, la entrada es súper breve. ¿Qué has podido disfrutar de esta edición? ¿Qué licores, qué nuevos sabores has experimentado? Te voy a hacer honesta, poco porque no tomo mucho, me gusta más el ambiente. Una invitación a las personas para que vengan a Expodrín. Bueno, a toda la gente que nos está viendo y al señor que se acaba de atravesar, que vengan a Expodrín. Muchas gracias, que estés muy bien. Uf, bacano, o sea, la verdad que estoy recordando los viejos momentos de los años anteriores. Excelente, excelente, buena organización, buena logística, todo excelente. Pues tomé Jagermeister, he tomado Ron, he tomado Whisky, hasta el momento. ¿Has disfrutado bastante y tú, amigo? Sí, bien, Jagermeister, guarito, piña colada, Roncito, Whisky, todo un poquito. Dicen que para venir a Expodrín es importante tener un buen combo. ¿Qué tal su combo de este año? Como siempre, brutal. Excelente, excelente, lleno de amor. ¡Ah, sí, a todos! Hoy sí a todos, me hablan por aquí, pero en qué consiste ese hoy sí a todos, ¿qué tal le han pasado aquí a Expodrín? Súper genial, la verdad. ¿Cómo le has pasado hoy? Súper chévere, la verdad, valió los 50k. Hemos gustado de todo y la verdad que ha valido la pena. ¿Recomendaciones de los licores que han podido disfrutar el día de hoy? Tomen agua y tratense. Bueno, me ha gustado el vino de Corozo, estuvo delicioso, la verdad. ¿Qué otro uso? El de Gimahor también estuvo bueno. Que estén sí a todos. Sí a todos, en este momento de Expodrín, ya saben, estén full pendientes por estos lados, este combo está listo para lo que sea en la noche de hoy. Y bueno, recomendaciones para que las personas puedan parcharse y disfrutar de este Expodrín. La verdad es que estén dispuestas a caminar, a degustar y ya después elegir qué trago quieren tomar al final. Vengan con buena compañía. Pues la verdad, todo está súper chévere, la música también, entonces como que todo hace mal. ¿Cómo le han pasado en la noche de hoy en esta feria? Excelentemente muy bien, muy bien atendido. Una organización excelente, que la verdad que amerita venir y volver los tres días nuevamente. ¿Cómo le han pasado? Muy bueno, muy bien organizado. Incluso hay artistas que han presentado aquí, esa charanga del sur, excelente. La verdad, muy buena orquesta. Caballero, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bueno compañero, me siento bien chévere, bien agradable, bien disfrutable. He querido venir aquí a la expoferia para delitar la clase de licores. Porque muy a pesar de que lo que uno consume, queremos ver otras sensaciones. A ver qué, o sea, para ser un buen cantador. Si a ustedes le preguntan en este momento, ¿de qué podría considerarse usted un catador de vino, de whisky, de aguardiente? ¿De qué se consideraría usted uno? De whisky, 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 whisky. Recomendaciones a las personas aquí de Spodrink, de whisky para que puedan disfrutar. Hombre, vamos a consumir el whisky lo que es la Bucana Master, la Sello Azul, que es lo mejor. Y ya la demás, pues, hay el gusto de la persona, pero me gusta el Sello Azul y la Bucana Master. Bueno chicos, seguimos aquí en Spodrink y aquí tenemos creo que el combo más grande que se ha dejado entrevistar. ¿Cómo le están pasando el día de hoy? ¿Quién me habla un poquito? Súper bien, súper bien. ¿Qué tal? Excelente. Yo mejor me pongo por aquí para reservar un poquito. Háblenme un poquito de su trago recomendado de Spodrink el día de hoy. Todo lo que mareé. El Jager 100%. ¿Por qué, por qué? Porque el sabor pasa súper rápido. Por aquí me contaron que tenían un bartender, el trago que más te ha gustado. El Jager. ¿Por qué, por qué? Porque marea. No, no, dulcecito, chévere, equilibrado. Bien. Y tú, cuéntame, ven para acá un poquito. Tú eres como la que le saca sonrisas a todos aquí. Cuéntame. Sí, tú eres ella. Ven acá. Háblenme un poquito de cómo es armar un combo tan chévere para venir a Spodrink. La verdad, yo era la que no quería venir. Yo me convencí a las siete. Yo dije, no, no voy, no voy. Pero la verdad es que es súper chévere el plan. Aparte, o sea, yo la idea pasaba, por ejemplo, y decía como que no, porque hay que gastar y eso, pero no, cero. Hay full prueba gratis, full alcohol. Y la verdad, sí, como él dice, todo lo que mareé. Bueno, bueno, pero el que piensa en todo lo que mareé, tiene que pensar cómo pasar el guayabo. ¿Ya lo han pensado cómo hacerlo? Mañana vamos a estar en un yate. Bueno, es seis de la mañana. Es seis de la mañana. ¿A dónde se van? Pero si son... Este es el pre. Este es el pre literal. Ok, bueno, ya saben, por ahí me encontré unos si a todos y estos tragos hasta que salga el sol. Bueno, ya saben, un super pap. Salude por aquí. ¿Qué creativas que tengas de Spodrig el día de hoy? Espero mucha diversión, muchos tragos, muchas innovaciones. Nada, simplemente me dijeron llega y ya está. Una invitación a las personas para que no se pierdan los días que vienen de Spodrig. Bueno, nos invitamos a todos para que vengan, disfruten y aprovechen para conocer. Si usted es de los que viene al plan de Spodrig y lastimosamente se pasó un poquito de tragos, pero vino en el carro, aquí están nuestros amigos de mi elegido PIP para arreglarnos este problema. ¿En qué consiste este programa? ¿Cómo llegaron a Spodrig? Claro que sí. Nosotros somos una empresa que ya lleva más de 12 años de experiencia en el sector automotriz y prestamos todo tipo de servicios asistenciales a vehículos. El día de hoy estamos promocionando nuestro servicio de conductor elegido para que ustedes lleguen a Spodrig, disfruten con su pareja, con sus seres queridos y traigan su propio vehículo para no tener que lidiar con el transporte más adelante. Nosotros contamos con conductores profesionales que cumplen con diferentes requisitos y se capacitan semanalmente en atención al cliente, mecánica básica, habilidades de conducción y pueden contar con ellos a unas tarifas bastante económicas. ¿Qué tal ha estado la clientela en esta feria? Gracias a Dios nos ha ido muy bien, la gente es muy responsable, toma el servicio de conductor elegido con antelación, también muchos cuentan con su respectiva aseguradora, pero con nosotros pueden tener su respectiva factura para reemir el servicio con ellas mismas. Una invitación a las personas para que si vienen aquí en Spodrig, pues se acerquen a mi elegido VIP y pues puedan disfrutar de pronto llegar a su casa en su propio auto. Claro que sí, esa es la idea, que vengan, disfruten del evento, conozcan a mi elegido VIP, no solo somos una empresa de conductores elegidos, sino que tenemos asistencias vehiculares de todo tipo, grúa, carro taller, ahí estamos también con el tema de geolocalización por GPS y estamos muy atentos para atenderlos. Bueno amigos, ya saben, un servicio bastante completo aquí en Expodring 2023. Faltan dos días para que Expodring llegue a la final de su edición 2023, así que aún están a tiempo para venir aquí y disfrutar todo lo que pueda de esta gran feria. Santiago Solórzano, para todos ustedes, a lavibrante.com ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.